A ver, ¿qué tan rápido podemos ir? ¡Sí! ¡Abran paso! ¡Hey! ¡Pagarás por esto! Sí, claro. Verán, Harvey tiene mucha energía. Su pasión más grande son los videojuegos. ¡Por favor! Y lo único que desea en el mundo es llegar hasta el Salón de la Fama. Cueste lo que cueste. ¡Dámelo! ¡Es mío! Pero esta vez, no lo lograría. Se parece al control de mi consola. Algo mucho mejor sucedió. Bienvenido. Descubrió un museo mágico donde jugaría algo completamente nuevo. ¡Nadie va a detenernos! Mientras los niños normales juegan con otros niños, Harvey y Mónica juegan con marionetas. ¡Marianetas con vida! ¡Prepárate para la aventura! Pero con la aparición de las marionetas, surgió un peligro nuevo y desconocido. ¿Listos para conocer a su maestro? ¡Magnífico, señor! ¡Fantástico, maestro! ¡Fantástico! ¡Un acto grandioso! ¿Cómo pudo obtener tanto poder? ¡Debemos detenerlo! ¡Alto! ¡No escaparán de mí! ¡Resistan! ¿Podrá un niño enfrentarse a un viejo bandido? ¿Qué haces? Impresionante, pero créanme, muchachos. No resistirá. ¿Y podrá enfrentarse a sus propias debilidades? Aventuras en el Museo Mágico. Odio ser negativo, pero así soy. Estamos perdidos. ¿Lo estamos? Próximamente.